Somos una agrupación de familias que tenemos familiares en la residencia Vitalita Santa Teresa. Nos hemos reunido y hoy hemos hecho esta concentración para poner un poco público la situación que estamos viviendo ahora. Tenemos una desconfianza general, muy generalizada, de cómo se llevan los cuidados de nuestros familiares y la forma de atender en general del grupo que regenta esta residencia. Básicamente, desde la pandemia todos sabemos la situación que hay, las restricciones que tenemos, pero nos falta mucha información de la situación en la que están nuestros familiares. Ha habido un deterioro generalizado, tanto físico como cognitivo. El físico está aceptado por la propia dirección y estamos a la espera de que nos comuniquen los resultados de un estudio nutricional que en principio les están llevando a cabo, que es lo que nos comunicó en noviembre la dirección y la propiedad de la empresa. No estamos de acuerdo con lo que vemos de puertas para afuera. Es más, ahora nos ofrecen unos servicios, aparte de los que se supone que tienen pautados, que serían de carácter privado y habría que abonarlos aparte, y eso no nos parece bien. Gracias.